Y sigo sosteniendo, al que le gusta ver el fútbol que se juega ahora muy vertical y que van todo para adelante, San Lorenzo no es un buen equipo para verlo, desde ese lugar. El que quiera ver el fútbol en serio le va a gustar San Lorenzo. Es una de las posibilidades, es una. Mañana ya empezamos a trabajar en eso y el jueves decidiremos, después de ver los trabajos, a ver qué vamos a hacer. Pero una de las posibilidades es esa. Pero no descarto otras. Vamos a ver cómo están, porque se está recuperando Ávila ya, Role y Elisari están bien, así que si queremos repetir el esquema lo podríamos hacer. Vamos a trabajarlo y vamos a decidirlo. No, no, seguimos con la misma postura. Nosotros decidimos jugar 12 finales y llevamos 5. Nos quedan 7 que son tan difíciles como las 5 que pasamos. Le llevamos un punto a boca que no es nada y se vienen River, Central y Racing, que estamos ahí, que tenemos que enfrentar a dos equipos de ellos. Y esto va a ser muy duro hasta el final. Como siempre dije, nuestra intención es tratar de estar peleando y tratar de llegar a las últimas 2 o 3 fechas con posibilidad de pelear el campeonato. Es nuestro objetivo y lo queremos seguir haciendo. Se vienen las complicaciones ahora con el tema de la Copa Argentina, que obviamente quedan 3 partidos y queremos jugarlo a muerte. Y eso va a haber que en algún momento ver qué formaciones vamos a utilizar. Porque si con Racing jugamos Racing Racing, entonces veremos qué equipo formamos, cómo estamos, porque después se viene Tigre y Central y todo lo demás. Entonces, si llegamos a pasar, cuándo se jugará. Es decir, eso yo creo que también va a ser un tema para analizarlo en su momento. Patrón, recién, acá a la izquierda, recién dijiste que al que le gusta el fútbol en serio le va a gustar ver partidos de San Lorenzo. ¿Cuál es el fútbol en serio? Sí, un equipo serio, ordenado, que defiende y ataca en la medida que puede. Ayer hicimos un mal primer tiempo, pero en el segundo, cuando corregimos algunos detalles, bueno, tuvimos la llegada de Blanco, la de Role, un par de contragolpes que hubiesen sido diferentes. Sigo sosteniendo, no somos vistosos, pero es un jugo, un equipo que si lo analizás, te vas a dar cuenta que le deja poco espacio al rival, que trata de achicarle permanentemente las posibilidades. Y eso a alguien que le gusta ver desde lo táctico a un equipo, le va a gustar. Porque todos lo critican a Boca, pero ninguno escuché que diga lo bien que defiende San Lorenzo. Lo atacan a Boca, a Roba Barrena, en los cambios, en que Boca no quiso esto, no quiso lo otro. Yo creo que no pudo, no es que no quiso. El técnico desde el banco trató con los cambios de hacerlo más agresivo. Boca siempre intentó, nos presionó, pero se encontró con un equipo que defensivamente está siempre bien parado. Ayer se programó el partido con Huracán para el sábado a las 6 de la tarde. Dicen que todavía existen chances de que se pueda cambiar el horario por una cuestión de seguridad. ¿Te gustaría jugar a las 11 de la mañana? No están... A ver, el jugador argentino no está acostumbrado a jugar en ese horario. Yo sí, porque en Colombia cuando jugaba, jugaba ahí. En Ecuador ahora también dirigí partidos que se jugaban a las 11, 11.30 de la mañana. Que se sigue jugando, también es horario. Pero el jugador argentino no está acostumbrado. Pero bueno, ese problema es para los dos equipos. Para Huracán y para San Lorenzo también. Si tendríamos que jugar en ese horario, lo tendrán que hacer. ¿Patón siente que a San Lorenzo se le resta mérito? No, mérito no. Lo que digo es que a mi entender no... A ver, sigo sosteniendo. No es un equipo que guste desde la vistosidad o del buen juego para los que apuestan a un equipo como es que es muy vertical, que hay muchos equipos en el fútbol argentino que lo hacen y lo hacen muy bien. La propuesta de San Lorenzo es otra y creo que le gusta a pocos eso. Pero lo entiendo. El fútbol también pasa por gustos. Pero yo creo que en el análisis final hay puntos que San Lorenzo lo hace muy bien. Es decir, no, no llevaría 14, qué sé yo, 15 partidos que no perdemos. Es decir, hay algo que hace bien, indudablemente. Pero no somos un equipo vistoso y sigo sosteniendo lo mismo en cuanto a eso.